Bueno, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda Miss Loida. Y el día de hoy vamos a trabajar la estructura del predicado. Bien, chicos, vamos a empezar recordando lo que es el predicado, ¿de acuerdo? El predicado va a ser lo que se dice o lo que hace el sujeto, es decir, las acciones que realizan el sujeto. Bien, vamos a refrescarlo a través de este ejemplo, ¿ya? Y aquí vamos a ver cuál es nuestro sujeto y nuestro predicado. Yo pasé por tu casa. Tengo yo pasé por tu casa. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De yo, ¿verdad? Y este yo viene a ser nuestro sujeto. ¿Qué decimos de este sujeto? ¿Qué decimos? ¿Qué pasó por tu casa? Y eso vendría a ser para nosotros el predicado. La acción que realiza el sujeto. Listo. Entonces, ahora, como ustedes verán, el predicado presenta varias palabras. Es decir, no solamente está formada por el verbo, porque también ustedes ya saben que dentro del predicado se encuentra el verbo, sino que a este verbo le acompañan muchas palabritas más, las cuales van a conformar finalmente el predicado. Entonces, tenemos que el predicado tiene una estructura. Y esta estructura está formada por el núcleo del predicado y los complementos que acompañan a ese núcleo. Vamos a hablar de cada uno de ellos y empezaremos hablando del núcleo del predicado. ¿Ya? Su misma palabrita nos da a entender que el núcleo es la palabra más importante del predicado. ¿Y qué va a ser el núcleo? El núcleo va a ser el verbo. El verbo. Ya, veamos en estas oraciones cuáles vendrían a ser el núcleo del predicado. Primera oración. Estudian el curso. ¿Quiénes estudian el curso? Ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, aquí el sujeto se sobreentiende, es decir, estácito. Pero tengo a mi predicado, ¿no? Entonces, todo esto vendría a ser el predicado. Estudian el curso. Ahora, si todo esto es mi predicado, ¿cuál será la palabra más importante? El verbo, ¿verdad? El verbo. Entonces, ubiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Práctico. Ya ustedes saben cuál es el verbo. Aquí es la acción, ¿verdad? Estudian. Entonces, esto viene a ser nuestro núcleo del predicado en esta oración. Vamos con la otra oración. Y nos dice, ellas dibujan lindos ositos. Ellas dibujan lindos ositos. Aquí tengo al sujeto. Vamos a ver. Tengo al sujeto. ¿Quiénes dibujan lindos ositos? Ellas. Ellas viene a ser nuestro sujeto. Y nuestro predicado es lo que decimos o hace el sujeto. ¿Qué se dice de ellas? Que dibujan lindos ositos. Lindos ositos. Por lo tanto, eso es nuestro predicado. Ahora, ya tengo mi predicado y busco el núcleo. El núcleo es la palabra más importante y es un verbo. ¿Cuál será entonces nuestro núcleo ahí? Será dibujan, ¿verdad? Dibujan. Entonces, no olvidemos ese detallito que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo conjugado. ¿De acuerdo? Y a partir de este núcleo del predicado vamos a encontrar a los demás complementos, ¿no? A lo que complementa a todo el predicado. Vamos con el primer complemento. Y tenemos al objeto directo. El objeto directo va a ser, chicos, un complemento verbal, un complemento del verbo que va a nombrar al ser o al objeto. Nombra al ser o al objeto sobre el que recae directamente la acción referida del verbo. Nombra a un ser o a un objeto sobre quien recae la acción. Para identificar al objeto directo, tengo la siguiente pregunta que debemos hacer. ¿Qué más el verbo? Y voy a encontrar a quién? Al objeto directo. ¿Qué más el verbo? Es decir, ¿qué más el núcleo del predicado? Y encontraré al objeto directo. Veamos en estas oraciones. Primera oración. Manuel compró una galleta. Sujeto. A ver, ¿quién compró una galleta? Manuel, ¿verdad? Por lo tanto, Manuel es nuestro sujeto. Nuestro sujeto. A ver, vamos a subrayarlo de color rojito para separarlo del predicado. ¿Y qué decimos de Manuel? Que compró galletas. Por lo tanto, compró una galleta, perdón. Sería nuestro predicado. Ahora, aquí vamos a encontrar a nuestro núcleo del predicado. Y ya sabemos cuál es el núcleo del predicado. Es la palabra más importante. Que sería nuestro verbo. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el verbo aquí? Compró, ¿verdad? Y nos dice que para saber si este predicado tiene objeto directo, tengo que preguntarle... Tengo que hacer la pregunta con el verbo, ¿no? Utilizando el qué. ¿Qué compró Manuel? ¿Qué compró Manuel? Una galleta. Por lo tanto, una galleta... Una galleta es el objeto directo. Recuerden que el objeto directo es el ser o el objeto, ¿no? Sobre quién recae la acción. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ser u objeto. Aquí, bueno, la galleta, ¿verdad? Entonces, la acción está recayendo sobre este ser u objeto. Ahora, tenemos aquí, en la siguiente oración, Pamela estudia lenguaje. Aquí vamos a identificar también a nuestro sujeto. Nuestro sujeto. Y sería, ¿quién estudia lenguaje? ¿Lenguaje? Nuestro sujeto sería Pamela, ¿verdad? Bien, ya está. Y, bueno, ¿qué se dice de Pamela? Que estudia lenguaje. Y ese es nuestro predicado. Ahora, palabra más importante. El verbo núcleo del predicado. Nuestro núcleo del predicado es estudia, ¿verdad? Por lo tanto, ese es nuestro núcleo. Aquí estamos. Ahora, para saber si este predicado tiene objeto directo, hacemos la pregunta, ¿qué estudia Pamela? ¿Qué estudia Pamela? Lenguaje. Entonces, tenemos objeto directo. Objeto directo. Es sobre quien recae la acción. Ya, no olvidemos eso. Bien, chicos, ahora hablaremos de otro complemento del predicado. Y estamos refiriéndonos al objeto indirecto. El objeto indirecto va a ser un complemento del verbo que va a designar al destinatario de la acción nombrada. Es decir, esa acción a quien está destinada. Y para ello, también tenemos una pregunta para poder identificarlo. ¿A través de qué pregunta? De a quién más el verbo y para quién es más el verbo. ¿A quién más el verbo o para quién es más el verbo? Estas preguntas nos van a ayudar a identificar si en el predicado tenemos objeto indirecto. ¿De acuerdo? Apliquemos eso en los siguientes ejemplos. Tenemos aquí. Trajo chocolates para su amiga. Y aquí tengo el predicado, ¿no? ¿Cuál es mi predicado? Rápidamente ya identificamos a nuestro predicado. ¿Quién trajo chocolates para su amiga? Ella o él, ¿no? Entonces, aquí está el sujeto. Entonces, por lo tanto, trajo chocolates para su amiga. Todo eso viene a ser nuestro predicado. Es lo que hace el sujeto. Todo esto hace el sujeto. Palabra más importante, nuevamente. Núcleo del predicado. ¿Cuál es? Núcleo del predicado es el verbo. ¿Cuál es mi verbo? ¿Cuál es mi acción aquí? Trajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos reconociendo cada partecita que ya hemos ido identificando. Muy bien. Ahora, me dice que para saber si tiene objeto indirecto esta oración, yo tengo que hacer la pregunta, ¿a quién? ¿O para quién? Y yo digo, ¿a quién trajo chocolates, él o ella? ¿O para quién trajo chocolates, él o ella? Y ya tengo mi objeto indirecto. Entonces, para su amiga. Ya recuerden, es el destinatario de esta acción, ¿no? Muy bien. Y miren aquí que este mismo predicado también tiene el objeto directo. Miren, hagamos la pregunta, ¿qué trajo él o ella? Ahora, ya recuerden que para encontrar el objeto directo, hacíamos la pregunta, ¿qué, verdad? ¿Qué trajo chocolates? Y esto va a ser nuestro objeto directo. Este predicado tiene objeto directo y también tiene el objeto indirecto. Vamos a ver en la siguiente oración cómo nos va. Vende fólderes a los alumnos. Vende fólderes a los alumnos. Aquí también ya tenemos el sujeto estácito, ¿verdad? Él o ella, ¿no? Vende fólderes a los alumnos. Por lo tanto, por lo tanto, todo esto viene a ser nuestro predicado. Palabra más importante del predicado. Núcleo de predicado. ¿Cuál es? La acción. El verbo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra acción aquí? ¿Cuál es nuestra acción aquí, chicos? Vende. Muy bien. Ese es nuestro núcleo de predicado. Gracias a este núcleo vamos a encontrar los demás complementos. Por lo tanto, por eso es muy importante encontrarlo primero. Ahora, le hacemos la pregunta. Estamos hablando del objeto indirecto. Y hacemos la pregunta, ¿a quién? ¿A quién o para quiénes? ¿A quién? ¿A quién vende fólderes él o ella? A los alumnos. Por lo tanto, ese viene a ser el objeto indirecto. Y otra vez, en este mismo predicado, también tenemos objeto directo. ¿Qué vende él o ella? ¿Qué vende él o ella? Fólderes. Ese es nuestro objeto directo, ¿no? O sea, la acción sobre quién recae. Y el objeto indirecto es el destinatario de la acción, ¿no? A quién se destina esta acción. Muy bien, chicos. Y tenemos aquí otro complemento que también debemos conocerlo. Tenemos el complemento circunstancial. Aquí en este complemento vamos a poder señalar la circunstancia de tiempo, lugar, modo, si es afirmativo, negativo, en qué circunstancia se realiza la acción. Entonces, vamos a ver cómo lo identificamos, cómo identificamos en el predicado un complemento circunstancial. Por ejemplo, vamos a hablar de tiempo. Ya les dije que puede ser de lugar, de tiempo, de modo. Puede ser de negativa, puede ser de afirmación, de duda. Ya, entonces, pero aquí vamos a mencionar solo dos. Ya, vamos a hablar, por ejemplo, un complemento circunstancial de tiempo. Para encontrar un complemento circunstancial de tiempo, hacemos la pregunta de tiempo. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Si hacemos, por ejemplo, un complemento circunstancial de modo, sería cómo, ¿verdad? Ya, entonces, aquí hablemos del tiempo. Mi perrito Simeón celebró su cumpleaños ayer. En esta oración. ¿Cuándo celebró? Utilizo ahí la pregunta, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo? Y como respuesta tengo, ayer, ayer. Este ayer, este ayer, viene a ser nuestro complemento circunstancial, pero de tiempo, de tiempo, ayer. Y tenemos aquí un ejemplo de complemento circunstancial del lugar. Cuando hablamos del lugar, realizamos la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde se realiza esa acción? ¿Dónde? Tenemos el primer ejemplo. Machu Picchu queda en Cusco. ¿Dónde queda Machu Picchu? En Cusco. Ese es el lugar. Y tengo complemento circunstancial de lugar. Bien, chicos, entonces, podemos tener complemento circunstancial, ya saben, de modo, de duda, de afirmación, de negación, de tiempo, lugar. Y para ello necesitamos hacer las preguntas apropiadas para poder identificarlas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, tengan en cuenta que en un predicado no siempre va a haber objeto directo, no siempre va a haber objeto indirecto, no siempre va a haber complemento circunstancial. Por eso es importante saber identificarlo. Y vamos a verlo en lo práctico, ¿ya? Vamos a... Bien, chicos, en lo práctico vamos a realizar el siguiente trabajo. Vamos a identificar en el predicado objeto directo, indirecto y núcleo. Y complemento también que sí vamos a encontrar. Vamos con la primera oración. Identificamos inmediatamente al predicado. Lo subrayamos. ¿Quién realiza sus ejercicios gimnásticos? Pedro. Pedro es nuestro sujeto, por lo tanto, el predicado vendría a ser lo que realiza Pedro, ¿no? Realiza sus ejercicios gimnásticos. Listo. Ahora, en este predicado busco al núcleo. Ya saben cuál es el núcleo. El núcleo, el núcleo es nuestro verbo, ¿verdad? Verbo. La acción es realiza. Identifiquemos si hay objeto directo o indirecto. Para objeto directo la pregunta es ¿qué más el verbo? A ver, vamos a ver si hay. ¿Qué realiza Pedro? ¿Qué realiza Pedro? Primero, sus ejercicios gimnásticos. Muy bien. Eso es nuestro objeto directo. Siguiente oración. Identificamos al predicado. El periodista informa las noticias. ¿Quién informa las noticias? El periodista viene a ser el sujeto. Por lo tanto, el predicado va a ser... ¿Qué se dice el periodista? Que informa las noticias al público. Todo eso viene a ser nuestro predicado. Y ahora vamos a ver a nuestro núcleo. La palabra más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Nuestro verbo será informa. Muy bien. Muy bien. Ahora, con este verbo yo ya puedo encontrar al objeto directo, al objeto indirecto o al complemento circunstancial. Hay que hacer las preguntas correctas, ¿no? Es lo más importante. Para objeto directo, ¿qué? ¿Qué informa el periodista? Respuesta, hay o no hay. ¿Hay o no hay respuesta para esa pregunta? Si hay, entonces, esta oración, en este predicado tenemos objeto directo. Las noticias al público. Muy bien. Siguiente oración. Identificamos inmediatamente al predicado. Ayer envié un regalo para mi mamá. ¿Qué? ¿Qué envié ayer para mi mamá? ¿Viene a ser? ¿Viene a ser él? El sujeto, entonces, sería un regalo. Listo. ¿Qué decimos del regalo? ¿Qué se dice? Que lo envié, ¿no? Lo envié ayer para mi mamá. Entonces, aquí tenemos, nos encontramos con un predicado que está dividido en dos. ¿Ya? Atentos con ese ejemplo. Bien. Listo. Ahora, palabra más importante. Núcleo del predicado. El verbo. ¿Tengo a mi verbo y cuál es la acción? Nuestra acción sería envié. Listo. Ya tengo al núcleo predicado. Con esto yo ya puedo encontrar al objeto directo, indirecto o complemento circunstancial. Y hacemos la pregunta. Para objeto directo, ¿qué envié ayer? No hay, ¿no? No hay respuesta. Entonces, ahora. La pregunta para objeto indirecto sería, ¿para quién envié un regalo? La respuesta sería, para mi mamá. Para mi mamá, por lo tanto, viene a ser objeto indirecto. Para objeto indirecto, la pregunta es, ¿a quién o para quién? ¿No? Entonces, esto nos ayuda. Entonces, ¿a quién envié un regalo? O para quién envié un regalo sería, para mi mamá. Quiere decir que este predicado tiene objeto indirecto. ¿No? ¿A quién se dirige la acción? Eso viene a ser nuestro objeto indirecto. Ahora, ya tengo esto y me queda algo más. Hay una palabrita más en el predicado. ¿Qué podrá ser? Me dice ayer. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo envié un regalo para mi mamá? ¿Y cuál será nuestra respuesta? Ayer. Y ese ayer es un complemento circunstancial de qué? ¿De lugar? ¿De lugar? ¿De modo? No. Es de tiempo, ¿verdad? De tiempo. Es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Compré un suéter para mamá? ¿Qué compré para mamá? Un suéter. Sujeto. Predicado. Identificamos al predicado. Sería, ¿qué decimos de un suéter? ¿Qué? Lo compré para mamá. Nuevamente, tenemos al predicado en dos. Ahora, con estos predicados que están divididos. Mi núcleo. Palabra más importante. Núcleo. Sería, nuestro núcleo sería aquí. Compré, ¿verdad? Compré, que es nuestra palabrita más importante. Y gracias a ella vamos a poder encontrar a nuestro objeto directo o indirecto o complementos. Listo. Pregunta. ¿A quién compré un suéter? ¿O para quién compré un suéter? Respuesta será objeto indirecto. Entonces, porque utilicé la pregunta, ¿para quién? ¿Verdad? ¿Para quién? Y esta respuesta quiere decir que este predicado tiene objeto indirecto. Finalmente, tengo. Mis amigos y yo subimos el volcán el día de ayer. Bien. Entonces, aquí, ¿qué subimos? ¿Quiénes subimos el volcán el día de ayer? Sujeto, mis amigos y yo. Predicado. Predicado sería subimos, subimos, subimos el volcán el día de ayer. Lo vamos a subimos, 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 subimos. ¿Qué subimos? Para quedarnos solamente con el predicado. ¿Listo? Ahora, a este predicado le voy a identificar su núcleo. Su núcleo es el verbo, la acción. Y tenemos que nuestro verbo es, chicos, ¿cuál es el verbo? Sería subimos. Listo. Y preguntamos. Y preguntamos, ¿no? ¿Qué subimos, mis amigos y yo? ¿Qué subimos? El volcán. El volcán vendría a ser objeto directo porque utilicé la pregunta ¿qué? ¿Qué? El volcán. Listo. Tengo objeto directo, pero tengo más palabritas en ese predicado. Entonces, ¿qué pregunta puedo utilizar aquí? ¿Para quién? No. Entonces, sería ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo subimos el volcán? ¿Cuándo subimos el volcán? El día de ayer. Y aquí tenemos un complemento circunstancial de tiempo. Otra vez. Muy bien, chicos. Entonces, es cuestión de práctica, de ejercicio para poder conseguir o identificar con facilidad los complementos del predicado. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ponerlo en práctica.